Si la gente que vota al PSOE y la gente que vota a Unidas Podemos está de acuerdo en que gobernemos juntos, ¿cuál es el problema? La gente del Partido Socialista, que claro que es de izquierdas, le pareció muy bien que presionáramos a su partido para subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros. Y para nosotros es un orgullo compartir con ellos y con ellas el poder mejorar la vida de la gente trabajadora de este país. Pero aparece una pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué lo que ha sido posible en seis comunidades autónomas y en varios ayuntamientos no es posible a nivel del Estado? Pedro Sánchez responde a esa pregunta. Responde desde 2016. Dijo que le habían presionado. Y Jordi Évole le dice, pero di nombres propios, Pedro. Y Pedro dice, los voy a decir César Alierta y el Grupo Prisa y los directivos del país. Esos fueron los que me dijeron que si llegaba un acuerdo de gobierno con Podemos me iban a dar hasta el carnet de conducir. Y en 2019 ha pasado exactamente lo mismo. ¿Qué dijo Ana Patricia Botín? Antes una repetición electoral que unidas Podemos en el gobierno mucho mejor con Ciudadanos. ¿Y qué dijo el Círculo de Empresarios? Lo mismo. ¿Y qué es lo que dijo la COE? Exactamente lo mismo. Hablad con vuestros amigos, con vuestros familiares, del Partido Socialista. Y decidles que nos den una oportunidad. Porque yo creo que hay mucha gente votante del PSOE, socialistas de corazón, que saben en lo más profundo de su corazón que o estamos nosotros en el gobierno o su partido no va a hacer las cosas que quieren ellos que se hagan en este país. Cómo derogar la reforma laboral, cómo publicar la lista de los amnistiados fiscales, cómo hacer una reforma fiscal progresiva que cumpla la Constitución, cómo hacer una empresa pública de energía, cómo respetar el derecho a la vivienda, interviniendo en el mercado del alquiler. Nos queda una semana, una semana muy importante. Dadnos la fuerza suficiente, porque depende de vosotros y vosotras que estemos en el próximo gobierno. No va a depender de que Sánchez cambie de posición. Va a depender de tener el número de votos y el número de diputados suficientes para que no les quede más remedio de asumir que en este país puede haber un gobierno que proteja a la gente, que cuida a la gente. Adelante un esfuerzo más. Adelante que podemos dar una elección democrática a Ana Patricia Botín, a Florentino Pérez, a los jerarcas del IBEX 35. O povo e que máis ordena, si se puede.